Cree que está ahí por culpa de la única persona con la que ha tenido roces, y no solamente de labios, se refiere a Alicia Machado. Pablo, ¿cómo te sientes con la nominación de hoy? Me lo imaginaba, jefa, por la actitud que ha tomado últimamente de Alicia, y obviamente se iba a manejar de la mano. Yo muchas veces he hablado con ella, y de que ella no se seguirá peleando con Gaby. Obviamente muchas veces la defendí, metí las manos al fuego por ella, diciendo que iba a estar tranquila y todo eso. Le dije, ya, tu cabida ya no está, ya no queremos pleitos. Y empezó a hablar de mucha gente, me fue a hablar de Cristian, de Cristina, y después de Gigi, lo de Kelvin, y no sé, como que se desbocó con un caballo así. O sea, empezó a tirarle a todo mundo, y a mí también, no sé, le gusta, le gusta estar peleando, se le gusta el conflicto, le gusta, le gusta estar peleando. O simplemente me dijeron mis compañeros, Gigi, Cristina, Verónica, que Alicia, cuando yo no estoy, primero les dice que soy su amigo, y cuando yo no estoy se pone a hablar mal de mí. Es como desilusionarte de una persona cuando tú le has aprendido tu amistad, tu lealtad, y tu apoyo en las buenas y en las malas dentro de esta convivencia que hemos tenido en sus momentos malos. Cuando se ponía a gritar, yo creo que me nominó Alicia y Mané. No es traición, porque yo no tengo nada que ver con ella. Obviamente, cuando ha sido muy pesado, cuando me han nominado una vez, pues me puse mal, porque me saqué de onda. Pero ahorita ya sé por qué viene y por qué todo el rollo este que, de dónde viene, de la salvación que vaya a tener Verónica, pues no creo que sea con, ni con Alicia, ni con Mané, por muchas cosas. Pues está, está, Cristina estoy yo.